y estoy tratando de hacer magia si te vemos no me ahora bueno ahora no me ven hola hola me encanta practique ahora no me ven 1 2 3 no te la puedo y ahora va 1 2 3 me encanta este juego acá estoy bueno algo tenía que aprender nos la estamos pasando muy bien realmente nos están recibiendo muy bien las distintas asociaciones de magos de la república argentina que están celebrando su día vamos a despedirnos hoy del noticiero con un truco más porque a todo el mundo le gusta estuvimos viendo distintas actividades que se estuvieron desarrollando ellos también van a estar en mar del plata desarrollando distintas actividades y celebrando este día que es día internacional no es que es día argentino únicamente es día internacional del mago carlos para despedirnos porque abrimos con vos y porque nos sorprendiste con la magia con que nos estamos yendo con que nos estamos yendo con algo muy simple como verás son cartas totalmente distintas porque cada uno de nosotros somos distintos te voy a pedir que elijas tres las que quieras las que quieras ok perfecto vamos a hacer una cosa para que veamos cómo es la magia en acción yo te voy a pedir que las coloquemos boca arriba yo no voy a colocar directamente boca arriba la vez la voy a poner así boca arriba en el mazo y es más y ahora viene la parte de la acción el movimiento que es lo que estamos haciendo magia en acción en el asombro en movimiento ahí va enfocarme acá ahí va despacio esto es como todos juntos y a su vez distintos nos vamos moviendo para llevarles a ustedes lo que es la magia en acción el asombro en movimiento celebrando todos juntos nuestro día del mago muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias de manera de despedirnos entonces que la magia nos una así que realmente para mí uno de los mejores momentos que he pasado en el canal y disfrutando realmente de la magia de ser de profesionales que trabajan para hacernos divertir y para sorprendernos sanamente y en familia le falta decir muy bien muchas gracias saludo a carlos barragán campeón mundial de magia